Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy tengo en espacio de trabajo la instrucción, el bucle while que el while lo que nos va a permitir es ejecutar una acción n cantidad de veces que la n cantidad de veces nos la proporciona una condición que establecemos en este caso me gustaría compartirles un pequeño detalle, un consejo para entender bien como funciona cada instrucción en este caso el while sería bueno que traducieran lo que significa la palabra, en este caso while significa mientras y nos da una idea de lo que vemos en el código por ejemplo aquí está diciendo mientras este que es mi condición se cumpla entonces se va a ejecutar el loop n cantidad de veces según la condición aquí nuestra condición se da cuenta, estamos diciendo que cantidad que está inicializada con 0 en nuestro espacio de declaración de variables entre el declare y el begin va a empezar a aumentar si se están dando cuenta en esta línea aquí pero mientras sea menor o igual a 215 veces pues se va a estar pintando un letrero que dice n es igual al número actual en este caso entonces quedaría de la siguiente manera, mientras cantidad sea menor o igual a 215 que en este caso vale 0 va a ejecutar esto, que va a ejecutar va a imprimir n es igual a 0 en la siguiente línea le va a decir que cantidad que es 0 más 1 es igual a cantidad entonces cantidad va a valer 1 entonces de aquí se va a regresar al while, de nuevo pasa la condición en este caso cantidad vale 1, sigue siendo menor o igual a 215 por lo cual entra otra vez a blue al loop y continúa así n cantidad de veces hasta que llega a 215 cuando la condición se cumpla entonces va a salir y va a finalizar nuestro programa vamos a ver cómo funciona, lo ejecutamos bien, y si se dan cuenta esto va a empezar a imprimir en el output desde 0 y entonces aquí estamos viendo que desde 0 hasta el final la condición se evaluó 215 veces y por lo tanto el loop dio 215 vueltas en lo que la condición se cumplía recuerden que el tip es que nos busquemos las palabras que no comprendamos pero en este caso el while significa mientras y pues es un bucle lo cual nos hace referencia que mientras la condición se cumple o no se va a ejecutar n cantidad de veces pues cierta característica de nuestro aplicativo bien, pues los invito a que se suscriban al canal a que le den like al video les recuerdo con esto terminamos ahorita los bucles pero más adelante vamos a hacer videos donde reunamos todas estas características individuales y las unamos para hacer procedimientos almacenados o algún pequeño sistemita más avanzado donde podamos utilizar todas las características que hemos estado viendo bien, pues los veo la siguiente semana aquí estamos viendo así ya le 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 les le le le